¿Dónde está la plata? Si el presupuesto participativo en cuatro años es de 1,2 billones, se podría extrapolar y decir que le quitaron al presupuesto, o le están robando a la gente, a punta de murdillas entre 120 mil y 180 mil millones de pesos. Editorial El Colombiano Entre todas las revelaciones que hizo el alcalde Federico Gutiérrez de cómo se estarían robando la plata en la administración de Daniel Quintero, hay una que llama la atención porque permite hacer un cálculo. Se trata de la del presupuesto participativo. Gracias a testigos que participaban en el negocio se supo que no había un solo contrato al que no le cobraran entre 10% y 15% de comisión. Si el presupuesto participativo en cuatro años es de 1,2 billones, se podría extrapolar y decir que le quitaron al presupuesto, o le robaron a la gente a punta de murdillas entre 120 mil y 180 mil millones. Solo en ese componente. Y cualquiera podría hacer cuentas hipotéticas de servilleta para un presupuesto de inversión de unos 6 billones de pesos al año. Por no hablar de los contratos que se entregaron, incluso algunos con vigencias futuras. El de la cárcel en San Cristóbal. El del cargue lateral de camiones de basura. El del metro a la 80. La reparación de colegios. El del gasoducto que luego reversaron. En fin. ¿Será que en todos los contratos pedían mordida o solo en los pequeños? Con toda razón el alcalde Federico Gutiérrez se preguntaba ¿Dónde está la plata? Cuando presentó esta semana los resultados preliminares de un balance hecho con técnicas de auditoría forense sobre el estado de los contratos, el manejo, los recursos públicos y toda clase de entuertos que dejó el gobierno de Daniel Quintero. Las revelaciones confirman lo que medios de comunicación, ciudadanos, concejales, diputados y veedurías ciudadanas denunciaron a lo largo de los últimos cuatro años. Que la corrupción se paseó sin prisa por los pasillos del piso 12 de la alcaldía. Lo valioso de este ejercicio es que la alcaldía documentó con pruebas recogidas adentro lo que ocurrió. No solo con correos electrónicos que revelan cómo se daban las instrucciones, sino también con testigos de primera mano, funcionarios y contratistas que sufrieron toda clase de presiones para que se cumplieran las órdenes que llegaban desde el más alto nivel para favorecer a terceros. La fotografía no podía ser más elocuente. El alcalde leía un comunicado cuidadosamente elaborado desde el punto de vista jurídico y en la pantalla se veía el texto de 501 hallazgos y ocupando toda la tarima, bloques de cajas con los expedientes que fueron entregados a la Procuraduría, la Personería, la Contraloría y la Fiscalía para que determinen las responsabilidades. De esos 501 hallazgos, 83 son de tipo penal. No deja de ser inquietante el entramado de corrupción que se pudo haber tejido en la administración de Quintero. Si se va al detalle, se observa incluso que había un modus operandi para que fuera más fácil de hacer, según lo denunciado, los torcidos. El caso del ya mencionado presupuesto participativo en el cual la repartija se hacía usando códigos secretos para beneficiar solo a ciertas corporaciones. Por ahí se dice, se escurrió la plata para financiar parte de la campaña a la alcaldía de Juan Carlos Upegui. Algo parecido sucedió con la plata del INDER. En el último trimestre de 2023 se entregaron 16 mil millones en implementos deportivos, pero hasta el sol de hoy no se sabe a dónde fueron a parar. En el caso del lote de aguas vivas, con el cual se querían ganar 45 mil millones simplemente con la firma de un documento de un secretario o la asignación de contratos a EO, a firmas que no tenían la menor idea de en lo que se estaban metiendo, tal como ocurrió con el mantenimiento de parques de las aguas que se le entregó a una empresa del sector textil, que no hizo más que chambonadas. La pregunta no solo es dónde está la plata, sino también quién responderá por ella. La idea de que el distrito de Medellín se constituya en víctima de los casos tiene ese propósito. Lograr que los que hicieron el daño sean los que respondan por de su bolsillo y no con los recursos públicos. También el distrito tendrá que salir a pagar las demandas que vienen en cascada y que hasta el año pasado registraban ya un incremento del 140%. Ahí está el sonado caso del contrato de la chatarización de los vehículos que reposan en los patios de la Secretaría de Movilidad. Un contrato que iba a ser entregado por 2.038 millones a razón de 98 pesos el kilo de material perroso, cuando en el mercado valía hasta 1.300 pesos, lo cual era un evidente detrimento de más de 30 mil millones de pesos. ¿Cómo sería lo que pensaba ganar el contratista al que se le dañó el negocio que ahora tiene demandado al distrito por 35 mil millones? Ahí, la alcaldía quedó en el peor de los mundos, con la chatarra acumulada y con una demanda al cuello. Y todo esto es solo la punta del iceberg, pues sigue pendiente el corte de cuentas en entidades como Envarías, EPM, La Edu, Ruta N, el Hospital General y el Hospital Infantil Consejo de Medellín, donde también hubo muchas denuncias. Al menos ahora los organismos de investigación parecen estar más interesados en avanzar. Ya hay imputaciones en el caso de buen comienzo y en el de mantenimiento de zonas verdes. También avanza la indagación por el contrato que se firmó con la Universidad Nacional por 9 mil millones y en cuya evidencia ensayaron productos direccionados a campañas al consejo y a la alcaldía de los Arfiles de Quintero. Al final del día, lo que espera la ciudadanía de Medellín es que la justicia castiga a los responsables de este escalabro y que nunca más se permita que los particulares se coman el queso y se llenen los bolsillos con los recursos de todos. ¡Gracias!